Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias de TV Diario en este lunes 14 de marzo del 2011. Vamos rápidamente con la información más relevante generada en el transcurso de esta mañana y que los reporteros de El Diario de Chihuahua preparamos para usted. Comenzamos. Y este martes el gobernador César Duarte colocará la primera piedra de lo que será el nuevo sistema de transporte en la ciudad. A las 10 de la mañana de este martes el gobernador del estado colocará la primera piedra de lo que será el nuevo sistema de transporte de la ciudad. La ceremonia se llevará a cabo en un terreno ubicado en el cruce de la avenida Tecnológico con Homero al norte de la ciudad. Una vez llevada a cabo la ceremonia, el mandatario estatal junto con otros funcionarios e invitados abordará una de las unidades del nuevo sistema y recorrerá el trayecto por donde se construirá la ruta Troncal 1. Asimismo, miembros del comité organizador del nuevo sistema de transporte han dado a conocer que se tiene programados integrar una ciclorruta que en una primera etapa tendría 17.5 kilómetros en los que los ciclistas podrán acercarse para tomar el transporte público. Se informó también que se contempla instalar lugares en donde los dueños de las bicicletas las puedan dejar y saber que éstas están seguras. Con ello se pretende bajar los índices de obesidad en el estado e invitar a la ciudadanía a retomar las calles y el ejercicio físico. Hablando del sistema de transporte, pero del actual, ¿qué opinan los ciudadanos del servicio que éste presta? ¿Cómo es el trato que los choferes dan a los usuarios? Ellos nos dicen. Unos bien y otros. Se ha ido todo allí, sí. ¿Le ha tocado que vayan muy rápido? Unos sí y otros más calmados. Más calmados. ¿Y cómo tratan a la gente? Pues hay unos choferes muy buenos y otros sí, señorita, sí. Muy bien. ¿Y qué le gustaría que se cambiara del transporte urbano? Pues sí, era para mejorar, qué bueno, la verdad. ¿Qué cree usted que hace falta que cambien en los camiones? Hace falta que sean más puntuales en la hora, porque hay veces que se tardan hasta media hora para llegar, sí, señorita. A mí me ha tocado estar media hora. ¿Qué ruta usted toma? Yo tomo la Villa Juárez por reloj. Pues mire, yo digo, hablo de los dos lados, ¿verdad? También los choferes, pues pobres, están presionados con el checador, el de transportes. Y también los usuarios, no ponemos nada de nuestra parte, también tenemos de chalé. Sí, mire, ahorita con la delincuencia andan cuidándose de que no los van a robar. Y luego la gente que hacemos, pero también, y todos le echamos la culpa al que maneja. Hay que ver de los dos lados. Pues tiene como todo, ¿eh? Hay unos choferes educados, hay otros que sí tienen. Pero pues son los problemas que se tienen ahorita en la actualidad. Y todo se deriva en la desintegración familiar, ¿sí me entiende? Y venimos con una cara que no podemos. ¿Están medio histericones todos en la calle ahorita? Todos, todos, vean, el lóbulo se refleja, se refleja, nomás que pues mucha gente no piensa eso. Oye, ¿y los choferes cómo manejan? ¿Cómo lo saben? Pues no sé cómo traerán la licencia. Ay, pues, algunas veces. ¿Cómo se le hace ahorita el servicio del transporte urbano? Pues bueno, sí, sí me ha ido bien. ¿Sí? Sí. ¿No, señores choferes, cómo están manejando? ¿Cómo tratan al pasaje? Pues, ¿qué te diré, mija? Pues yo ni sí ni no, yo nomás me subo y punto. ¿Es más a lo que vengo? Nada, a lo que vengo es. Oye, ¿y la tarifa cómo se le hace? Pues, pues para mí que yo no lo uso a diario, mija, pues bien, mija, pero para la gente que común y corriente que a diario usa este servicio, pues a mí se me hace caro, mija. Pues es que hay diferencias entre varios choferes, ¿verdad? Ajá. Es cuando por culpa de uno la vamos a llevar todos. Pues sí, oye, pero ahorita un ciudadano muy consciente me decía que a veces también los usuarios tenemos, pues, algo de culpa. Sí, pues es que hay veces como cuando vienen, ¿verdad?, con mal humor o equis. ¿Repertúntate ustedes? Pues sí, tenemos que aguantar todos esos insultos y maltratos y todo, pero. Pero nosotros tenemos que siempre estar a favor del usuario. Oye, ¿y luego también los de la oficina de transporte también los presionan y los horarios y todo eso? Pues no, es que ellos nada más cumplen con su trabajo. Yo digo, pues yo mi horario tengo que cumplirlo hasta su límite. Ajá. ¿Usted cuántas horas trabaja diario? Pues vendrían siendo como nueve, diez horas. Muy bien. ¿Sí? ¿Cómo se portan los choferes cuando vienen aquí los adultos mayores ahí en el campo? Pues conmigo se han portado bien. ¿No? Bien. ¿Sí? ¿Y cómo le parece la tarifa, señor? Pues a mí me cobran tres pesos. Ah, ok. Está bien. ¿Verdad? A continuación le voy a presentar la historia de tres niños, tres hermanitos que por falta de recursos económicos se vieron obligados a abandonar sus estudios y ahora están ahí en su casa sin asistir a la escuela. Pero no he podido mandar a los niños a la escuela, no me alcanza la niña, la niña la tuve hasta el grado tercero, el otro niño también hasta tercero, nada más que por, que no llevaban que los zapatos, que esto, que las inscripciones, todo eso. Que sea alguien que me pueda ayudar, que sea alguien que me pueda ayudar, que venga pues ayudarme. Ajá, ¿y qué es lo que más mamá necesitas a mí? Ah, la escuela. ¿La escuela? ¿Y para ir a la escuela qué necesitas? Los zapatos, el traje. Ajá. ¿Cuadernos? Sí, también. Tú dile ahí, ¿qué necesitamos cuadernos? Necesitamos cuadernos, libros, mochilas, todo, traje, zapatos. Ajá. Libros, colores, sacaputa, libros para enseñarnos a leer, escribir, nomás yo creo que necesito ir a la escuela también. Ok. No sé qué decir, nomás quiero la escuela para ir a la escuela, porque hay unas niñas que se burlan de mí. Y ya tienes que saber a las niñas, otras niñas que se llevan a la escuela y que no va. ¿Sí? Muy bien. Y mire, respecto a este caso de Jorge, Melisa y Arturo, el secretario de Educación, Jorge Quintana, dijo que la dependencia a su cargo dará seguimiento puntual a la situación de estos menores y se buscará que regresen a la escuela. Bueno, ya en el caso que salió hoy reportado, estamos mandando a una trabajadora social a hacer el estudio socioeconómico y a darles el apoyo que requieran. Hay un sistema de becas, hay útiles ya garantizados, etc. Entonces, pues agradecer al diario que saque el reportaje, pero hay que apoyarlos inmediatamente. De decirle a toda la comunidad que se encuentre en estas circunstancias que no deben acercarse. En notificar, en acercarse a la escuela y decirle, nosotros tenemos el contacto con la estructura administrativa para que nos digan, hay este caso inmediatamente resolverlo. El Departamento de Becas del Gobierno del Estado está listo para apoyar, hay otras formas de apoyarlos y, bueno, lo importante es que no dejen la escuela. Bueno, quiero reiterar que no es una disposición de los maestros, es una disposición de las sociedades padres, pero hay que ser conscientes con sociedades de padres. No es obligatorio el pago. La escuela, y lo hice muy claro en la Constitución, tenemos que cumplir con lo que le dan la Constitución. Antes que nada está la ley, y para enseñar la cultura y legalidad, pues tenemos que ser los primeros en cumplir la ley y no impedir. Es una orden muy clara de toda la estructura. No vamos a impedir que los niños vayan a clase por no pagar colegiaturas, simplemente no tienen con qué pagarla. Hay otras formas de que los padres apoyen a la escuela. A lo mejor no tienen recursos, pero sí tienen la mano de obra que nos pueden ayudar a limpiar la escuela el fin de semana, a pintar, a reparar baños. Entonces, todos podemos hacer algo por la escuela y, por así decirlo, cubrir con fuerza de trabajo lo que podemos cubrir con dinero. Cambiando de temas, renuncian los jueces del caso Rubí. El vocero del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, René Medrano, informó que el pasado 10 de marzo, este organismo recibió la renuncia con carácter irrevocable al cargo de jueces de tribunal oral por parte de Catalina Ochoa, Rafael Boudi y Netzo Hualcoyol Tzuñiga. El Poder Judicial, por medio de la presidencia, confirmó que la renuncia de los jueces fue aceptada mediante acuerdo del tribunal dictado el viernes pasado, mismo que quedó publicado y causó efectos a partir de este día. En virtud de lo anterior, el Tribunal de Justicia habrá de notificar al juzgado de distrito que conoce del recurso de amparo promovido por los jueces en contra de la suspensión. Informó para TV Diario, Florentino. Vamos al reporte policíaco con Ángel Morales, que nos tiene los detalles de la jornada de hoy. El reporte policíaco de este día es el siguiente. Un hombre lesionado se reportó la mañana de este lunes al sur de la ciudad, esto tras haber protagonizado un choque en las calles de la Colonia Santa Rosa, informaron agentes de seguridad pública. El hecho se registró en el cruce de las calles Melchor-Waspe y Fuentes Mares, donde resultó lesionado al conductor de una motocicleta tras haberse impactado contra un vehículo Volkswagen Linea Golf de color gris con placas EDZ-8926. El herido fue atendido en el lugar por paramédicos de Urge. En otros hechos, la mañana de este lunes se reportó un accidente vial en calles del centro de la ciudad, donde se reportaban dos personas lesionadas, según información de seguridad pública. El hecho se registró en el cruce de las calles Teófilo-Gurunda-Norte y Pacheco, en donde se impactaron dos vehículos, una pick-up Ford modelo atrasado de color azul con placas DV-24-601, la cual se encontraba cargada de refrescos, y un automóvil Escort color gris con placas ECL-3392, donde resultaron dos personas con lesiones leves. Informo para TV Diario, Ángel Morales. Y este fin de semana, el Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos llevó a cabo una jornada estatal de aplicación de exámenes diagnósticos. Este fin de semana se llevó a cabo la primera jornada estatal de exámenes diagnósticos puesta en marcha por el Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos. Desde temprana hora, cientos de chihuahuenses acudieron a las sedes de aplicación instaladas en los 67 municipios del Estado a fin de presentar exámenes para acreditar la primaria o secundaria. Esta jornada estuvo enfocada a jóvenes y adultos mayores de 15 años, quienes por alguna razón no lograron concluir su educación básica primaria o secundaria. Antonio Valdivia González, director general de LICHEA, explicó que el objetivo de esta aplicación masiva es diagnosticar en los interesados el nivel en el que se encuentran en los conocimientos de educación básica, presentándose en la jornada un alto porcentaje de personas que, con un solo examen, acreditan las materias y reciben su certificado oficial. Dijo que la movilización se realiza durante el fin de semana para no interrumpir las tareas o responsabilidades cotidianas de quienes presentan dicho examen. Y mire que con esta jornada de exámenes, pues muchos de los que presentaron precisamente la evaluación lograron obtener su certificado de primaria y secundaria. Enhorabuena para ellos. Y en otras cosas, esta mañana de lunes se realiza un concurso de interpretación del himno nacional. Participan estudiantes de nivel primaria y secundaria. Tenemos como primer término el rescate de los valores, que siempre lo estamos manejando. Estamos trabajando con nivel básico, es primaria en este caso, y secundaria. Estamos hablando de una cantidad de cerca de mil niños. Y zona centro del estado y la zona 14 que viene de la frontera de Ojinéa-Chihuahua. Es muy activa, son niños y nosotros pues estamos respaldándole todas esas inquietudes. Esta es etapa ya de zonas, es una etapa regional. Para ello tuvieron que haber participado todas las escuelas en el estado, ¿verdad? Y pues bueno, la sinergia que ahorita traemos con los niños pues es muy buena. Es muy buena la participación, bueno, todas las autoridades, las escolares, ¿verdad? Que sin duda alguna respaldan el proyecto de la secretaría. Y pues estamos trabajando en ello, para ellos, sobre todo para los niños. Hasta aquí la información de este inicio de semana. Gracias como siempre por su atención y compañía. Lo espero mañana martes en punto de las 15 horas. Que no se le olvide, tiene una cita con nosotros aquí en TV Diario.